Hola, hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Isa, si es la primera vez que me ves, me presento y te doy un besote muy gordo. Nada chicas, como habéis visto en el título, me cuelo por aquí para deciros que vais a ver un vídeo súper interesante, que a mí me ha encantado y es que me huele la casa súper bien. De hecho, seguro que os gusta, seguro. Y vamos a hacer un micado casero. Que hay que cargarse los dineros. Así que nada, como seguro que te va a gustar porque a mí me ha encantado y lo haré muchísimas veces. Solamente con dos ingredientes tienes ambientador para aburrir. Igual aunque esté cansado de él y le quieres cambiar el olor. Así que nada chicas, espero que os guste mucho y si te gusta lo que estás viendo, dale un like al vídeo y suscríbete aquí abajo, que pone suscribirse porque no te cuesta nada. Es gratis y a mí me ayudas muchísimo. Así que nada, lo dicho, que lo paséis súper bien con el vídeo. Vale chicas, vamos a empezar la receta de este micado casero. Necesitaremos alcohol del 96 para limpiar el recipiente, aceite de girasol, nuestro aceite esencial favorito y un botecito de micado que hayamos reciclado de otro producto. Lo primero que vamos a hacer es coger el recipiente que vamos a reciclar y lo vamos a llenar de alcohol para limpiar posibles olores o restos que queden de el anterior micado que hemos utilizado. Lo agitamos bien, lo limpiamos. Antes lo hemos fregado y ahora con el alcohol terminamos de quitar los olores. Vamos a quitar el olor que pudiera quedar también en las barritas, las impregnamos bien en el alcohol por una parte y luego por la otra. Agitamos bien, sin miedo, que se limpie todo bien. Ahí veis el alcohol, tampoco he echado mucha cantidad, un poquito para desodorizar todo. Vale, cuando ya lo tenemos limpio, cogemos el aceite de girasol, en este caso es el del Family, que bueno, ahora está caro el aceite, diréis, pero con un litro de aceite tienes micados ahí para dos o tres años. Y llenamos el botecito con aceite. Yo lo he llenado bastante, no hace falta que lo echéis tanto. Luego cogeis vuestro aceite esencial favorito, en este caso yo estoy utilizando el de mango. Y echáis la cantidad según la potencia de olor que queráis. Yo lo voy a echar bastante porque quiero que huela bastante. Cuando ya lo tenemos echado el aceite esencial, vamos a remover con el aceite de girasol e iremos impregnando por una parte y después por la otra las varitas. Que queden bien impregnadas para que el olor sea más potente. Y nada, ya tenemos hecho nuestro micado con dos ingredientes. Y aquí tenéis mi Instagram por si queréis seguirme. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!